A continuación, a la doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí esta tarde, regresar a Tijuana. Algunos de ustedes saben que yo pasé un año sabático en San Diego y era frecuente visitante de Tijuana a lo largo del segundo semestre del 17 y el 18. Saludo respetuosamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, al procurador fiscal, Carlos Romero Aranda. Quiero extender además un saludo grato a todos los presidentes de las cámaras de comercio, a los concanacos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, en general de la zona noreste que hoy nos acompañan, y sobre todo a su presidente nacional, José Manuel López Campos, quienes nos han estado acompañando en Reynosa, en Ciudad Juárez y ahora en esta ciudad. Es muy importante el apoyo de los empresarios a este programa que hoy arranca y nos parece muy, muy importante esta colaboración del sector privado, del sector público y del sector social. A diferencia de otras presentaciones, permítanme tomar unos minutos de su tiempo para hacer lectura de un documento histórico. En cada una de las presentaciones he estado haciendo distintos giros a la presentación y en esta ocasión lo voy a hacer y al final se darán cuenta por qué. Hoy exactamente hace 150 años, Matías Romero, ministro de Hacienda del presidente Juárez, a pocos meses del triunfo de la República sobre las fuerzas invasoras, emitió el siguiente memorándum. Este ministerio tiene noticia que la frontera de Baja California con los Estados Unidos está enteramente desamparada, que no hay en ella agente del gobierno federal, que sin embargo, de que en la actualidad hay algún movimiento mercantil, no se cobran los derechos que corresponden a la federación y que un individuo particular exige con el nombre de derechos municipales cuotas arbitrarias a los efectos que se importan por él. En virtud de estos informes, el Ejecutivo cree que los intereses de la nación exigen que se establezca una aduana fronteriza en el territorio de la Baja California, en la intersección de la línea divisoria con los Estados Unidos y el camino que viene de San Diego en la Alta California y pasando por Santo Tomás, atraviesa toda la península hasta el Cabo de San Lucas. Esta aduana podría cobrar en nombre de la jefatura de aquel territorio los derechos federales de pesca que se causan en él y que ahora no se perciben por el erario de la federación. Aunque además del camino de Santo Tomás hay otro sobre la costa del Pacífico, convendría establecer la aduana en el primero por ser el más frecuentado y porque la aduana podría poner una sección de su resguardo en el camino de la costa. La población del camino de Santo Tomás más cercana a la línea divisoria es el rancho de la Tijuana, pero como estadista de ocho a nueve leguas de la referida línea, se cree preferible no establecer la aduana en él, sino en la línea misma. Esto requeriría el gasto absolutamente necesario para construir un edificio de madera en que se establezca la aduana. En virtud de esta consideración, el gobierno propone a la Cámara la iniciativa que tengo la honra de remitir a ustedes con esta comunicación. Reitero a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración. Independencia y libertad. México, enero 6 de 1869. Rúbrica, Matías Romero. Les decía yo, les decía yo que era exactamente hace 150 años, 6 de enero de 1869. Es una de las referencias más tempranas a Tijuana, que hoy conocemos como Tijuana. Y esta coincidencia me hace pues estar muy contenta de estar aquí presentando un programa de estímulos fiscales para la frontera norte. Las localidades de la frontera norte del país tienen un potencial productivo muy significativo por contar con atractivos a la inversión tanto nacional como extranjera. En la frontera con los Estados Unidos, la localización geográfica brinda ventajas para la producción de manufacturas y alimenta flujos comerciales. Aprovechar estas condiciones para generar más y mejores empleos es el propósito fundamental de la creación de la zona libre de la frontera norte. Todos ustedes saben este potencial productivo, esta ventaja de localización y la necesidad de la creación de estos más y mejores empleos. Otra condición favorable de la cual ya hablaba este decreto de 1869 es precisamente el buen desempeño económico de los condados estadounidenses. Vivir en Tijuana es vivir en la región de Calibaja. Es vivir en una región donde hay un enorme potencial productivo también porque hay un enorme y gran desempeño económico al otro lado de la línea divisoria. Aprovechar ese potencial productivo, hacer que el crecimiento de San Diego, el crecimiento de otros condados sea una condición favorable justamente para formar esta cortina de desarrollo que tiene como propósito el programa de la zona libre de la frontera norte. El programa en sí mismo, ustedes ya lo habrán visto en las últimas semanas y días, consiste en una franja fronteriza, una franja a lo largo de toda la línea divisoria y que en el caso de Baja California, y ahí es donde la atención del gobierno federal tomó en cuenta esta dinámica región, para el caso de toda la frontera son seis estados y 43 municipios. Y de esos 43 municipios, cinco corresponden a Baja California. Pero no solo son cinco municipios de Baja California, es todo el territorio de Baja California. La zona libre es responsable, estos 43 municipios son responsables del 7.5 por ciento del PIB nacional y crecen más rápido que el resto de la economía. Para el periodo 2013-2017, el crecimiento de los 43 municipios fue de 3.1 por ciento y el del país 2.6 por ciento. Es decir, es un estímulo fiscal a una zona que está creciendo y que queremos que ese crecimiento sea la locomotora, sea el arrastre del resto de la economía nacional. Baja California, ya les decía, entonces, forma parte de esta zona libre de la frontera norte con los municipios de Ensenada, playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali. Baja California en sí mismo, ya nos lo decía el gobernador, contribuye en 3.1 por ciento del PIB nacional y generó entre enero y noviembre del año pasado casi 68 mil empleos. Es la zona de la frontera que más empleos generó en este periodo. Es el sexto lugar de atracción de la inversión extranjera directa y tiene una característica que la diferencia de otras regiones fronterizas. Efectivamente, atrae inversión extranjera el 50 por ciento de nuestro mayor socio comercial como país de Estados Unidos, pero atrae el 24 por ciento de la inversión extranjera viene de Japón. Y esto es muy significativo porque es la conexión mexicana con Asia, con el motor de la economía mundial. Entonces, esta condición del motor de la economía mundial hace que Tijuana tenga además de la ventaja con la economía más grande del mundo, que son los Estados Unidos, con las economías que hoy por hoy son el motor de la economía mundial. Entonces, esta doble condición hace que este programa de zona libre de la frontera norte tenga aún más potencialidades que otro. Y el tercer lugar de inversión extranjera proviene de España. Es el tercer lugar de exportaciones, pero creemos que estas exportaciones tienen que ser la base de un crecimiento armónico entre las fuerzas globales de la economía y la economía interna. Baja California concentra el 13.9 por ciento de la inversión extranjera de toda la zona libre. Y ya les decía yo, con gran potencialidad de atraer inversión de Asia. Y los cinco municipios representan el 35.9 por ciento de las exportaciones de los estados de la zona libre. No quiero aburrirlos más ni con más documentos históricos ni con más cifras, pero sí quiero decir que en resumen el programa de estímulos de la zona libre de la frontera norte tiene como objeto activar el potencial productivo y comercial de la zona mediante la atracción de inversión nacional y extranjera y crear más y mejores empleos. Como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta región se erigirá una cortina económica que eleve la calidad de vida de los habitantes de la zona y que brinde a todos aquellos que migran en busca de oportunidades para mejorar el bienestar de sus familias también un mejor nivel de vida. Muchas gracias. Escucharemos a continuación el mensaje del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Baja California, ciudadano gobernador Francisco Vega de la Madrid, me da mucho gusto estar con ustedes, amigas, amigos, todos, en el inicio de este programa de apoyo a la economía de la frontera de nuestro país, de la frontera norte. Y qué bien que hace la referencia histórica Graciela Márquez, aquí hace 150 años, Matías Romero, planteó la creación de la aduana aquí en Tijuana. Esto es importante para saber el porqué de estas acciones de gobierno. La historia es la maestra de la vida, el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. ¿Por qué este programa? Bueno, porque nació este programa aquí en la zona fronteriza, nació en Tamaulipas después de que se nos arrebató la mitad de nuestro territorio, después de la guerra, la intervención, cuando se cambia la frontera hasta el río Bravo y queda, pues, mucha pobreza y desolación, mucha tristeza por ese gran zarpazo en nuestro territorio. Un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, decide crear una zona libre, una zona franca en la frontera para aliviar la crisis de la frontera, que también posteriormente lo señala Matías Romero. Un gran diplomático, Matías Romero, canciller, representante de México en Estados Unidos. Fíjense la importancia de este diplomático que cuando fallece, siendo el canciller de México en Estados Unidos, asisten a sus funerales tanto el presidente como el vicepresidente de Estados Unidos. Esto que acaba de mencionar ahora Graciela tiene mucha importancia, mucho significado histórico. Bueno, luego de esa iniciativa del gobernador de Tamaulipas, los presidentes de la República, Manuel González, que era de Tamaulipas, le da continuidad a esa acción de mantener la zona libre en la frontera. Porfirio Díaz hace lo propio, con la revolución se continúa con este trato especial a la zona fronteriza y luego ya en los tiempos recientes de este periodo llamado neoliberal tomaron la decisión de quitar los apoyos a la zona fronteriza. Pero en los tiempos actuales quienes insisten en regresar a los apoyos para la zona fronteriza para conseguir el trato especial que merece la zona fronteriza son los ciudadanos fundamentalmente de Baja California, de Tijuana en particular. No fueron los ciudadanos de Chihuahua o de Coahuila o de Nuevo León. Sino la demanda surge de aquí, de Baja California y de Tijuana. Yo escucho este planteamiento, lo recojo, se me hace importantísimo, lo escucho de Pedro Romero, de Jaime Bonilla y de un empresario que está aquí, Salomón Coy, que está aquí con los otros. Y se hizo el compromiso de que si triunfábamos iba a haber zona libre, zona franca. Y por eso estamos aquí cumpliendo nuestra palabra. Eso es parte de un plan nacional de desarrollo, no es una acción aislada. Nosotros tenemos un sueño que queremos convertir en realidad. Queremos que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Que la migración sea optativa, no obligatoria. Y pensamos que podemos lograr este propósito, porque nuestro país tiene un gran potencial económico. Tenemos muchas riquezas naturales y tenemos un pueblo bueno, un pueblo trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Dos factores importantísimos y nos faltaba uno, nada más, para convertir a México en una potencia. Y ya se tiene un buen gobierno. Eso era lo que hacía falta. Y así vamos a sacar adelante el país. Y no es autoelogio o caer en la autocomplacencia, pero no fallamos cuando dijimos que el principal problema del país es la corrupción. Y que si se acababa la corrupción, íbamos a lograr el renacimiento de México. Y esa es la fórmula. Lo estamos viendo en estos días. Se robaban 60 mil millones de pesos al año de combustibles con el huachicol. Y nos hacían creer de que era por la ordeña de los ductos, los huachicoleros. Toda una cortina de humo, toda una farsa. Porque en realidad este robo se permitía desde el gobierno, se daba al interior del gobierno. Ahí se manejaba todo el sistema de conducción de los combustibles. Ahí se maneja todo la transportación de las gasolinas. Ahí es donde se ven los monitores, cómo van los ductos, qué presión tienen. Ahí se advierte cuando no hay presión porque están desviando el combustible a redes paralelas que se crearon con ese propósito. Entonces, cuando llegamos al gobierno, y nos informa porque se tenía toda la información diaria del robo. Esto desde el gobierno del presidente Fox, se tenía hasta contabilizado el robo en Hacienda. Ya sabían que había que descontar en aquel entonces alrededor de 10 mil millones por robo de combustible. Pero ahora llegó a más de 60 mil millones. Pues ese sentido común, ¿cómo va a ser huachicoleo si estamos hablando de que hace 25 días, 30 días, se robaban más de mil pipas diarias de 15 mil litros cada pipa? ¿Cómo distribuyen toda esa gasolina robada? Pues había una actitud de complicidad plena al interior de Pemex. Y eso es lo que estamos corrigiendo. Hace dos días de robarse mil cien pipas, logramos que bajara a 36 pipas. Entonces, imagínense. Si logramos, porque son intereses creados, muy poderosos, nada más, que al margen de la ley, nada. Y por encima de la ley, nadie. Ahora hay Estado de Derecho. Ya no hay Estado de Chueco. Entonces, están ahí presionando, pensando que nos van a vencer, que no quieran jugar a las vencidas, porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque en el peor de los casos, si logramos que no se roben los 60 mil millones, si logramos reducir a 10 mil, ya estamos ahorrando 50 mil millones. Es lo que se estima, eso en los cálculos más opuestos al programa, que se van a dejar de recaudar por el plan de apoyo a la zona fronteriza. Los que no ven con buenos ojos este programa dicen, se va a caer la recaudación, van a dejar de recaudar 50 mil millones. Lo que vamos a ahorrarnos, estoy seguro, por terminar con el robo de combustibles. Y yo no creo que se vaya a dejar de recaudar esa cantidad. Yo creo que sí, al principio, vamos a tener que apoyar, y que va a ser un estímulo fiscal. Pero al mediano y a largo plazo, vamos a aumentar el crecimiento en la zona fronteriza, del 3 al 5, al 6 por ciento. Y esto va a significar más ingresos, más trabajo, más bienestar y más recaudación para la hacienda pública. Vamos a llevar a cabo este programa. Vamos a que se haga una evaluación, como aquí lo mencionó el gobernador, cada tres meses. Que los que estamos aquí, yo les invito, así de manera abierta, que ya no estén esperando la invitación o que les llamen, ya en tres meses yo regreso y nos volvemos a encontrar y hacemos una mecánica de participación distinta, que no sea un monólogo, que sea un diálogo circular y que todos podamos expresarnos, que todos podamos manifestarnos. Vamos a buscar la manera de hacer una evaluación, un seguimiento del programa y cuidar a todos para que el programa funcione. También los opositores al programa, que cada vez son menos, que se han ido convenciendo de que se está actuando en beneficio de todos. también se mencionaba de que iban a venir acá a Tijuana a facturar empresarios del centro. Incluso en alguna reunión en la Ciudad de México, algunos me dijeron, nos vamos a ir todos ya para allá, porque no les gustó la decisión. Ustedes ya más o menos lo perciben, se dan cuenta, no hace falta abundar mucho, ni voy yo a contraponer a nadie. Estoy hablando nada más de que no todos creen en el programa. Para ellos, pues también lo mismo decir ya cambiaron las cosas, todos vamos a actuar con rectitud, todos nos vamos a portar bien, no van a haber facturaciones falsas, no se va a permitir la evasión fiscal, vamos a estar cuidando para que no se den estas irregularidades, irregularidades, que no haya corrupción, que todos cumplamos con nuestra responsabilidad. Ya se tomó la decisión de reducir el IVA del 16 al 8 por ciento. Decían también, sí, pero ¿cómo se le traslada esa disminución al consumidor? Pues eso depende del mercado, pero ya el hecho de que empresarios comerciantes, todos los que pagan IVA aquí en la zona fronteriza, no tengan que pagar 16, sino 8 por ciento, ya es un beneficio. Esto de una u otra manera se tiene que reflejar en mejoras al consumidor final. Lo mismo, bajar el impuesto sobre la renta al 20 por ciento. va a ayudar el que podamos mantener los mismos precios de combustibles aquí en Tijuana que en California, que es el compromiso, que se homologuen los precios de gasolinas, diésel, gas, luz, que cueste lo mismo. y que se haga realidad, ya está acordado, ya es una ley, el que aumente el salario de los trabajadores. No se podía plantear el aumento al salario como se está haciendo si no se daban estos apoyos a inversionistas en las fronteras. Pero si van a pagar menos impuestos, si van a tener insumos más baratos, pues sí, se puede sin que haya desequilibrios aumentar el salario mínimo. En este caso, al doble, ciento setenta y siete pesos es el nuevo salario en la frontera. Eso ayuda mucho. A nivel nacional, les comento, se incrementó el salario mínimo en dieciséis por ciento. No se hacía desde hace treinta años, tres décadas, nunca se había dado un aumento de esa proporción. Al contrario, se había llegado al extremo de aumentar el salario abajo de la inflación. Por eso, la tremenda pérdida del poder adquisitivo del salario en los últimos treinta años. Más para tener una idea, hace treinta años un salario mínimo alcanzaba para comprar cincuenta y cinco kilos de tortillas. Ahora, antes del aumento, seis kilos de tortillas. De esa dimensión fue la pérdida del poder adquisitivo del salario. eso no lo podemos nosotros seguir manteniendo como política laboral. Porque eso ya no sólo es antieconómico, que eso es afectar la capacidad del mercado interno. Cuando la gente gana muy poco, compra lo básico. para sobrevivir no se beneficia ni la industria ni se beneficia el comercio. Cuando hay más ingresos hay beneficios para la industria y hay beneficios para el comercio. Esa es una ley sencilla de la economía. pero además no es sólo un asunto material es un asunto que tiene que ver con la justicia con el humanismo. Cómo vamos a ir a los templos cómo vamos a ir a las iglesias si no cumplimos con los mandamientos. Ahora nos estamos sintiendo todos muy bien y yo espero que esa sea la tónica que pensemos en el bienestar material pero también en el bienestar del alma porque no sólo de pan vive el hombre se requiere el fortalecimiento de los valores culturales morales espirituales queremos empresarios inversionistas como los hay aquí en Baja California en Tijuana con dimensión social con dimensión cívica y lo han demostrado aquí muchos empresarios y también a nivel nacional cuando tomamos la decisión de aumentar el salario mínimo en 16% y aumentar al doble del salario mínimo en la frontera se contó con el apoyo no sólo de los representantes de los obreros de los trabajadores que ellos pues es su función defender a los trabajadores lo más importante es que este acuerdo se logró con la representación empresarial todas las cámaras apoyaron esta política salarial todo esto significa un cambio en nuestro país un avance muy importante ir todos juntos por eso yo celebro que esté aquí expresando su decisión de ayudar y de trabajar juntos el gobernador de Baja California que siempre va a ser respetado por el gobierno federal apoyado porque no es Francisco de la Vega es el gobernador de Baja California es el que representa a los ciudadanos de Baja California independientemente de diferencias que podamos tener en lo político en lo ideológico tenemos que actuar con responsabilidad y de manera institucional y siempre lo vamos a apoyar al gobernador y les convoco de nuevo a que nos reunamos en tres meses no vamos a estar la próxima ocasión aquí en Tijuana hay que ir a Mexicali o a Ensenada o a Rosarito o a Tecate pero ya lo decidimos pero el acuerdo es que nos volvamos a encontrar para llevar a cabo la evaluación del programa vamos bien muchas gracias por su confianza por su respaldo por su apoyo yo espero siempre estar a la altura de ustedes representarles como ustedes se merecen muchísimas gracias amigas y amigos amigas y amigos y